Luego de un mes de estar en lágrimas, porque obviamente extrañaba, lo extrañaba a él, no extrañaba esa parte de él, obviamente chicas, pero como les digo, él era más que sus gustos físicos. Me costó bastante olvidarlo, pero volví a Bumble. Entré a Bumble y encontré a un chico que, curiosamente, al reverso que Víctor, me encantó totalmente cuando lo vi en la aplicación. O sea, era uno de esos perfiles que yo vi y dije, wow. Rogándole al señor, le pedí que por favor hiciéramos match, porque ese hombre tenía que ser mío, o sea, tenía que conocer a ese chico, porque en verdad era una cosa demasiado linda en Río de Janeiro. O sea, es un placer para esto. Así que ahora después entro a Bumble de nuevo y... ¡Qué suave! ¡Aún habíamos hecho match! Emocionada, al mango salgo con él. Todo realmente fluyó. Estamos ahora saliendo. Es más, estoy en su departamento, en San Pablo. Y bueno, les cuento todo esto porque, a diferencia de Víctor, él sí le da cariño a mis books. No solo verbalmente, sino también físicamente. Y eso para mí vale un montón. Bueno, la cara de la historia es esta. No permitas que nadie te haga sentir incompleta. Que alguien te haga sentir inferior o que te haga sentir que tú no eres suficiente para ser amada, para ser respetada, para ser apreciada. Siempre te vas a encontrar con gente que no le va a gustar tal o cual parte de ti o cosa de ti. Siempre. Porque todos tenemos gustos diferentes. Todos apreciamos la belleza de distinta manera. Sí hay un estándar que sugiere un tipo de belleza específica. Y sí, hay ovejitas en el mundo que las siguen y que simplemente cierran sus ojos a esa única opción de belleza. Pero tú no eres una de ellas y tú no tienes por qué estar con una de ellas. No tienes por qué seguir o tener como enamorado a una ovejita que sigue en las revistas, televisión, social media. Porque tú eres mucho más que ese, mereces a alguien mucho mejor que una ovejita de enamorado. Créeme, hay hombres en este mundo que te van a amar, respetar, dar todo el amor que tú mereces en esta vida. Y además apreciar y celebrar tu cuerpo tal cual es. Si tú te hagas un hombre que te ame por quien eres tú, completita, con small boobs y todo. Porque tú eres más que un cuerpo, eres más que unas boobies. Tienes mucho más que ofrecer en esta vida que un look. Si tienes a un Víctor en tu vida, mándalo a volar porque simplemente mereces a alguien mejor en tu vida, ¿ok? Así que por ahí no dudas, sígueme en TikTok aquí para siempre recordarte tu valor, tu belleza y que nunca tienes que dejar que nadie te va a sentir menos, ¿ok? Love you.